¡Suscríbete al canal! ¿Y la nena es compañerita del colegio? Mirá, yo no la conozco. La verdad que me encantaría que venga a casa. Me encantaría conocerla. Pero bueno, Toto está todo el día con papá. Yo no estoy nunca. ¿Con tu viejo está? Sí. ¡Ay, pobrecito! Bueno, che, pará, que mi viejo como abuelo es muy bueno. Tengo que reconocer que es muy bueno. Y yo la verdad que no estoy nunca. Así que nada, Toto está todo el tiempo con él. Bueno, pero cuando se quiere, se puede. ¿No querías tomar un café conmigo? ¿No estamos acá? Sí, es verdad. Y me encantó que me hayas llamado. A mí la verdad que también me encantó volver a verte. Siempre me acuerdo de cuando te acordás en la playa, remontábamos el barrilete. ¡Ay, sí! Y mi viejo se dormía ahí en la reposera. Como roncaba. Es que no hay recuerdo nuestro de chicos que tu hijo no estuviera durmiendo una siesta. Sí, es verdad. Ni tampoco recuerdo en el que tu mamá no haya hecho esas comidas deliciosas que hacía. ¿Hasta que un día? Bueno, los chicos no podíamos intervenir en las decisiones de los adultos. Se nota eso, ¿eh? ¿Sos igual a tu papá? ¿Yo igual a mi viejo? No, ni a Pablo, no. No, en todo caso, quizás, bueno, me convertí en el hombre de negocios que él quería, ¿no? Y escuchame una cosa, hombre de negocios. Al hombre feliz. ¿Hace cuánto que lo vendiste? Pero bueno, volviendo a Toto. Si tenés tantas ganas de conocer a la nena esta, decile que la traiga a merender. O no sé, inventate algo creativo, no sé. Esperen, esperen, no cierren. Toto, andá a buscar a tu chica que ya tengo todo listo. Papá, ¿por qué no van en auto que van a ser más rápido? No hace falta. Toto, ¿no querés que lo dejemos para otro día? Por ahí Sofía no quiere. No importa, güey, ahora le preguntamos. Digo, con un poquito más de tiempo organizamos algo más lindo. Viste que tu papá quema las tostadas. No sé, asustiva, güey. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, dale, pregunta. ¿Puede venir Sofía a merendar a casa? Sí, obvio. Esperá que le aviso que se va a poner re contenta. Ahí vengo. Pa, te presento a Sofía. Hola. ¿Qué haces, papá? ¿Me estás cargando? No, no te estoy cargando. No te podés juntar con ella. ¿Por qué no? Porque es diferente. ¿Y no somos todos diferentes? Toto, ella no es normal. Tiene una enfermedad. No es una enfermedad, es un síndrome. No es lo mismo. Es una enfermedad. A ver si me entendés. No se puede comunicar con vos. Tiene un problema. No entendés nada. Ah, yo no entiendo nada. ¿Qué sos, médico ahora? No, pero por lo menos me estuvo informando. El abuelo me ayudó. Vos decís cualquier cosa sin tener una idea. Hijo, el gesto que tuviste es hermoso, pero te tenés que juntar con gente normal. ¡Basta! Y vos la verdad me sorprendés. ¿De cuándo ahora ayudás a esta gente? Mirá, yo te voy a decir algo. Hoy más temprano me sentí culpable y hasta me molestó pensar que no era buena idea que hoy conocieras a Sofía. Porque ibas a reaccionar pésimamente. Ahora me siento mucho peor, porque confirmé que era verdad. Yo te voy a decir que esa nena hermosa que vos decís y llamás esa gente, hace muy feliz a tu hijo. Y tu hijo a ella. Espero que lo entiendas. Bueno, Toto, a la tarde te paso a buscar y vamos a un parque. ¿Te parece? La última vez que vi esa cara de culo fue cuando te escupí el topolino y lo volví a guardar adentro de la bolsa. ¿Qué te pasa? No sé, siento que fallé como padre. ¿Por qué? Tiene edad. ¿Quién? La nena. La nena que trajo a Toto ayer. No entiendo. A ver, ¿en qué fallaste? ¿Toto la trató mal? No, si la trajo él. Pero no entiendo, o sea, parece una joda o él está equivocado. Sigo sin entender. Catalina, mi hijo, que es normal, Toto, se está fijando en una nena que es diferente, que tiene problemas. O sea, habiendo tantas nenas normales, se viene justo a fijar en esta... en esto. A ver, definime normal. Sí, nosotros. Yo te voy a explicar lo que es normal. Normal es que lamentablemente existe gente como vos, que habla y opina sin siquiera tomarse cinco minutos para pensar de lo que está hablando y criticando. Y los diferentes somos el resto. Lo diferente tendría que ser normal y lo normal tendría que ser diferente. Pero mientras exista gente como vos, eso lamentablemente no va a cambiar. ¿Pero qué sos, defensora de pobres y ausentes? ¿Tiene problemas? Bueno, ni mi hijo ni yo estamos para solucionárselos. ¿En qué te convertiste, Sergio? Ojalá fueras la mitad del pibe que conocí cuando éramos pendejos. Sergio, hablo a Feldman. Ya están listos los papeles para firmar cuando vos quieras. Perfecto, Feldman. Quedamos así entonces. Gracias. Gracias. Toto, ¿qué pasa? ¿Está Sofía? Quiero verla. Está durmiendo Sofía ya. ¿Puedo pasar? Toto. No creo que sea buena idea esto, ¿eh? Yo. Te agradezco de corazón, infinitamente, todo lo que hiciste por Sofía. Todo. Pero hasta acá llegamos. No, Ale. Toto, gracias. ¿Sí? Pero volvé a tu casa. No, Ale, esperá. Dale. Ya está. Volvé a tu casa, Toto. Chau. No, Ale. No, Ale. No, Ale. Gracias.